Tú sabes que la mayor parte de esta audiencia son personas religiosas, principalmente cristianos, pentecostales. Yo cuando fui a los Estados Unidos me di cuenta de un fenómeno que uno había escuchado de oídas, lo había oído, pero mis ojos lo vieron. Es el caso de muchos predicadores itinerantes que se fueron por la vuelta de México. Yo no creía eso, Félix, hasta que lo pude comprobar por mí mismo. La ley de inmigración es muy estricta respecto a la intención que tú tengas al momento de tener un beneficio de inmigración. Son tan estrictos que para ellos hacer un fraude es tan grave como tú asesinar a alguien. Es imperdonable, de hecho es una felonía agravada, así se llama inmigración. Son delitos que no tienen reparo en un sentido de que no podemos perdonarlos a menos que sea una situación muy extrema. Mentirle a un oficial de inmigración, hacer fraude matrimonial es una de las cosas que tiene más consecuencias negativas en inmigración. ¿Y tú crees que él es mejor que toca viajar? Siempre me preguntan eso, siempre me preguntan eso. Me dicen, ¿él es mejor que toca viajar? ¿Qué te respondes? Una pregunta, ¿cuál es más duro, el primer vato o el cuarto vato? El cuarto vato. Soy el cuarto. Señores, uno de los empresarios más exitosos de Moca comenzó en la inmigración hace más de 10 años. Le llaman el asesor de tu asesor. Es decir, los asesores de inmigración cogen clase con él. Y luego de cuatro intentos, donde me quemaron la visa, solamente con él, Dios pudo darme visa. Con nosotros, en Picante pero Edificante, el mejor podcast del planeta, Héctor Español. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Mi hermano, ¿cómo tú estás? Es que tú no lo sientes. La gente sabe que tú y yo somos hermanos, así que aquí no pueden haber postura. La gente sabe que tú y yo nos amamos. No hay que bajarle nada a eso del asesor de tu asesor. No, 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 es la realidad. Enviado. De tele más bonita. Enviado, mira, pila de gente me pregunta y me dice, ¿quién es mejor entre él o toca viajar? Yo siempre digo él, porque contigo fue que a mí me dieron la visa. O sea, después de cuatro intentos que me quemaron la visa a par de veces, el momento en el que me dieron la visa fue en el momento en el cual yo hice mi consulta con Héctor ya en España. Muchos evangelistas, luego de mi experiencia, fueron a consultarse también contigo. Sí. Y también le dieron visa. Y pastores. Tuvieron una buena experiencia. Sí. Yo tuve una mala experiencia. ¿Tú tuviste una mala experiencia? Tranquilo, feo. Jóbase, pero vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Héctor, hablemos un poquito de mi proceso. Yo quiero comunicar un poquito de mi proceso porque yo recuerdo, brother, yo fui cuatro veces. La primera vez que yo fui, yo estaba en el prime del cómo es posible, popularidad, un montón de cosas. Y yo reconozco que muchos mitos me abrazaron. Mitos en torno a la inmigración. Claro. ¿Cómo tú evaluaste mi perfil? ¿Cómo fue esa parte? Yo recuerdo que te dije la primera vez que hablé contigo. Sí. Si tú vas al consulado y te niegan la visa preparado por mí, yo dejo de llamarme. Es verdad. Sí, es verdad. Es verdad. Porque para mí es inconcebible que una persona que tenga tantos logros, méritos, alcance social, conocido, fama, películas, todas las cosas que tú has hecho que ya sabemos, le niegue una visa, tratándose una visa de paseo basado específicamente en lo que dice la ley de inmigración en cuanto a eso. Una persona que pueda demostrar que tiene fuertes arraigos o cosas que lo hagan retornar de una visita a los Estados Unidos. Eso fue lo que yo hice básicamente. Mostrarle a los oficiales de inmigración, o al oficial que te atendió, de que tú tienes todas las condiciones laborales, económicas, buenas, sociales. Que a pesar de estar soltero, forever soltero. Esa fue una parte que me complicó. Incluso recuerdo que en la entrevista, en la entrevista antes de esa me dijeron, pero usted está soltero, ¿verdad? Y ahí me la negaron después que me dijeron eso. Y en esta, el consul, luego de que nos estábamos riendo y todo, porque gracias a tu asesoría, yo entré de un buen ambiente con él en la entrevista. Él me dijo, en una parte me dijo, pero tú vives solo, ¿verdad? Y estás soltero. Así, como con ese ánimo, como que esa parte te está afectando. Entonces a ellos los hackeé, yo les dije, no, yo, sí, yo vi, ah, no, yo no vivo solo. Le dije que sí, pero después le dije que no. Y él dijo, ah, pues te voy a quemar a mí. Y me dijo, no, no vivo solo, vivo con mis perros solo. El gringo se río así, me dice, te agarré gringo, ya tú eres mío. Pero un gaster. En realidad eso es, o sea, lograste responder de forma adecuada, con un chiste, rompiste el protocolo que la mayoría de gente hace. Un agente normal hubiera dicho, sí, yo vivo solo. Y probablemente eso genera dudas. Pero lo que hiciste fue utilizarte su arma para atacarte a ti y lo contraatacaste a ti. Exactamente. Y de eso se trata una correcta asesoría. Yo hablaba con alguien hoy específicamente y le decía, no es que tú no calificas, es que no supiste venderte. Y si estamos en una entrevista de trabajo y hay un puesto disponible de gerencia, y hay 100 aplicantes, los 100 están preparados. Pero ¿qué pasa? Que el que llegó, que eres tú, llegaste pero no tienes un currículum. No le pasaste la preparación que tienes. La persona no sabe de dónde tú estudiaste, qué cursos hiciste, que sabes inglés, qué alcance tienes y demás. Entonces, prácticamente, aunque tú calificas, en tu mente no me mostraste el currículum. Lo primero es un correcto llenado de formulario. Increíblemente, en este país hay un montón de gente que califican por una visa que nunca se la van a dar porque no llevan el currículum a la entrevista. ¿Y qué es el currículum? Es saber enfocar en un formulario de S160 tu historia. ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy ahora? ¿Y qué planeo hacer en el futuro? Ese es uno de los, diría yo, es uno de los mitos de la migración. Por supuesto. Porque normalmente uno entiende que uno lo que tiene que llevar es saco de documentación, y a veces documentación que ni siquiera son necesarias. Y en la mayoría de los casos no te piden ni siquiera nada de eso. De hecho, los oficiales te dicen, la embajada crea contenido diciéndote, tú no necesitas buscar un asesor, el formulario se llena en línea, pero tú vas con un formulario llenado de manera normal y no te prestan atención. Es verdad. Porque donde te dice carrera, te ponen a seleccionar las carreras y tú pones, por así decirlo, abogado y no explicas cómo llegaste a ser abogado. O sea, dónde estudiaste, hiciste maestría, estás estudiando todavía, ya tienes una oficina, pagas impuestos. No están todos esos detalles. Sí. ¿Qué pasa? Que se le escapa al oficial y no le presta atención porque, adivina qué, tiene más de mil y pico de personas esperando en una fila. Claro. Y no voy a detenerme a atender a alguien que no me trajo el currículo. Una de las cosas que yo recuerdo que te pregunté es, yo conozco mucha gente que hicieron ellos mismos su proceso. Sí. Y fue exitoso. Sí, claro. Incluso ellos solo han hecho hasta procesos más complejos que una visa de turismo. Claro. Y han tenido éxito. ¿Qué tan esencial es un asesor en un proceso migratorio? Mira, yo lo veo de la siguiente manera. Tú no necesitas a alguien para cambiarle la goma a tu carro. Pero, ¿qué tiempo te tomaría a ti cambiarle una goma a un vehículo? Yo duraría así 40 minutos fácilmente. Tú bajas un gomero y en dos minutos te la atrapan la goma. Sí, en cinco minutos estás hecho. ¿Qué tiene un gomero? ¿Qué te da diferente un gomero a tú hacerle a tu mismo? Bueno, que esa persona está entrenado, sabe cómo quitar los tornillos rápido, tiene una capacidad que ha desarrollado con el tiempo. Yo como asesor, eso es lo que he hecho. Sí. Yo sé cómo hablar, yo sé cuándo hacer silencio, cuándo ampliar. Sí. Yo te puedo explicar con detalle cómo tú convencer a un oficial de que tú te mereces una visa. Claro. Y esta es la razón, y ahí está el problema. Que gente que califica, se la den, y gente que no califica, perdón, gente que califique, se la niegue, y gente que califique, se la den. Se la den, exactamente. Es por ese elemento. ¿Qué elemento? Bueno, el elemento de no saber persuadir de forma correcta. ¿Qué fue la parte mía? En el caso mío fue la parte más esencial. El problema mío era que yo no hacía una buena entrevista consular. Exacto. Probablemente te quedaba callado, no respondía. Ese fue el mito. Lo que pasa es que antes de, tú sabes que todos los dominicanos son los que más saben, entonces tú le dices a que eso fue otra cosa que aprendí. Nunca hablar de que voy a buscar visa. A nadie. Incluso mi mamá no lo sabía, Héctor. La única persona que lo sabía fue Jonathan Piña, porque fue el que me motivó, y el que me conectó contigo, te conocí a través de él, y tú. Eras la única dos personas que sabían. Ni mi mamá lo sabía. Y eso es otra razón, también, la gente que va al consulado y los quemas llegan calladitos. Sí. Los que le dan la visa, entonces hacen una algarabía. ¿Y qué dice la gente? Están visando mucha gente, pero no. Siempre visan y siempre niegan. Pero los que niegan llegan callados, y los que llegan con la visa hacen fiesta. Sí. Es cierto. Es tan así, Félix, la habilidad que uno desarrolla. Yo estaba en el otro día en el consulado con Wilkin, un equipo de pelotas. Gracias a Dios avisaron a 35 niños. Y yo sabía quiénes eran negados por su lenguaje corporal. Wow. Ese lo negaron. Ese lo avisaron. Y no mostraban señales, pero hay un lenguaje corporal que tú detectas y te das cuenta de lo que la persona está pensando en el momento. Los oficiales son expertos en eso. Yo me doy cuenta de una entrevista, si una persona está mintiendo. Yo no soy consul. Wow. Los oficiales consulares están altamente entrenados para detectar las mentiras. Wow. El nebiosismo. Cuando tú miras a la izquierda, estás buscando una información que no es verdad. Si miras a la derecha, si haces una pausa, estudian cuáles son tus respuestas. Si en todas las respuestas tú siempre miraste a los ojos, pero en una pregunta compleja, cambiaste la mirada, hay algo. Claro, claro. Una señal de que ahí puede haber información. Pero una cosa importante a entender. Se tiene que asumir también que todo el que está ahí, porque yo no conozco un lugar sobre la tierra más tenso que una embajada americana. Por supuesto, claro. El consul tiene que saber que posiblemente, yo tengo los requisitos y estoy diciendo la verdad, pero la circunstancia me pone tenso, me pone nervioso. El ambiente está diseñado para eso, para producir tensión y detectar el lenguaje corporal. Pero también hay formas de bloquear eso. Tú me dijiste algo que me ayudó. ¿El qué? No sé si lo puedes decir aquí. Claro, adelante. Tú me dijiste, habla duro. Oye, yo llegué, yo llegué y por el hoyito yo le bocíe. ¡Buenos días! Todo el mundo me miró. Como que le rompí. Pero es una ruptura de patrón. Sí, como que rompió un patrón. Si el que está delante de ti habla bajito, habla duro. Sí, ok. Si el que está delante de ti habla duro, habla bajito. Sí. Si todos saludan, tú no saludes. Ok. Es romper el patrón que él tiene. Estamos hablando ciencia, loco. Eso vale un millón de pesos. ¿Qué pasa? Que la gente no sabe eso. ¿Y por qué no lo sabe? Porque está acostumbrada a escuchar cuando te pregunten, dice sí o no. Eso es un disparate. Eso es una entrevista igual. Esa persona que está ahí, lo que quiere es saber de ti. Y si te puede una visa, si te la da, tú vienes para atrás. Es lo que quiere saber un oficial consular. Ese es el truco entre un buen asesor y un mal asesor. Por eso yo tengo el rating que tengo. Bendito sea Dios. Por dos razones. Número uno, yo no trabajo con todo el mundo. Porque no todos califican. Ah, no, porque se le dieron a Feli y me lo van a dar a mí. No, no. Feli le dieron una visa. Yo quiero que tú sepas que esa visa no fue de un milagro de Dios. Que eso es una conversación que tuve. Conchale, yo no quiero hablar de esto. No, no, no. Tienes que decirlo. Gustavo aquí está picante para edificar. Hay una persona hoy en la oficina. No trabaja. Vende bienes raíces. Según ella tiene un negocio de eso. Pero le deja 12 mil pesos mensuales. Yo dije, Sierva, pero con todo el respeto usted se merece. ¿Quién fue que te dijo a ti que tú calificaste? Será el ángel ñato. El ñemo, ñemo, ñemo. No, porque yo tengo fe. Te digo yo, mi querida, pero la fe sin obra es muerta. Usted no tiene un perfil para buscar una visa. Número uno, que tú califiques. Para eso tú tienes que sentarte con alguien que sea honesto. Porque lamentablemente en nuestro país, no sé si tú sabes que hay más de 5 mil asesores. La primera vez que yo fui fue con un asesor. Nos cobró 3 mil pesos por llenarnos el formulario. Con razón te negaron. Muchacho. Oye, por una estupidez. Nos negaron el avisa a mí y un amigo mío, Eury Díaz. Por una estupidez nos negaron. Que el asesor debió verlo. O sea, nosotros estábamos de chiste con el cónsul. Pero desde que el cónsul vio que el evento al que nosotros íbamos estaba en Nueva York. Y la Fee David del evento estaba en Ohio. Claro, no tiene sentido. Dijo, no, eso aquí esto está raro. Y ahí mi mito no quemó. No tiene sentido. Y cómo un asesor no nota un error tan básico. Ese es el tema. Es que la gente que da asesoría llena un formulario. Pero no se siente a analizar. O sea, tú te das cuenta que una persona que gane 12 mil pesos. Tienen tres hijos. ¿Cómo va una persona a hacer turismo en Estados Unidos si tú te ganas 12 mil pesos? Sí, realmente. O sea, tú lo que necesitas es que el cónsul te dé una ofrenda. Héctor, tú sabes que la mayor parte de esta audiencia son personas religiosas, principalmente cristianos, pentecostales. Yo cuando fui a los Estados Unidos me di cuenta de un fenómeno que uno había escuchado de oídas, lo había oído, pero mis ojos lo vieron. Que es el caso de muchos predicadores itinerantes que se fueron por la vuelta de México. Yo no lo creía eso, Félix, hasta que lo pude comprobar por mí mismo. ¿Tú lo comprobaste por ti mismo? Sí, para mí es una incoherencia. De hecho, uno de los temas, concha, yo no quiero hablar de esto, pero uno de los temas, no sé si tú sabes que yo vengo de raíz evangélica. Sí, claro. Y parte de lo que yo me hizo cambiar mi ideología, y con todo el respeto, yo sé que tú todavía estás en esa línea, ¿verdad? Sí. Es eso, o sea, las incoherencias de la gente que habla y profesa cosas y al final no lo vive. O sea, irse por México es ilegal. Eso es como tú darle una galleta a un policía. Wow. Claro, eso es como tú llevarte un semáforo en rojo. Y si la Biblia dice que nosotros tenemos que respetar las leyes terrenales, que son las que vemos, ¿cómo tú vas a respetar la ley de Dios? Si tú no te sujetas a la autoridad. Yo puedo entender, y no juzgo a quien lo haga, ¿verdad? Que tú tienes una situación económica, que tú estás en batalla en X sentido. Sí. Pero que alguien que hable de la fe yéndose por México, eso es inconcebible. Sí. Aparte de que es disparatoso porque no tiene posibilidad de hacer papeles. Pero ¿cómo? Si se casa con una gente. No hay manera de que alguien que entre por México pueda hacer papeles porque no tiene una admisión legal a los Estados Unidos. ¿Cómo? Claro, requisito básico. ¿Pero ni aunque se case con una gente? Se podría hacer, pero tiene que salir a una embajada a tener una visa, que es una entrada legal, y luego de ahí puede recibir el beneficio de inmigración. Y para eso hay que pedir un perdón. O sea, es mucho más complejo de la cuenta. Wow. Hay que pedir un perdón, se gasta mucho dinero, tiene que regresar a su país de origen y luego volver a entrar. Claro. Entonces, el que se habla por México es una falta de sensatez y alguien cristiano, eso no se ve bien. Hay un fenómeno que siempre se ha dado en la comunidad de fe y es que hay muchos hermanos que entienden, ay mira qué bueno, este es el mejor momento para yo decir esto. Tú sabes que uno pensaba, yo mismo pensé que tener la visa americana era el prime del ministerio. O sea, ministerialmente, más cuando tú tienes un ministerio itinerante, tú tienes visa americana, tú tienes el mundo abierto, tú estás en un país donde la economía es sólida y eso te abre un montón de oportunidades a nivel del ministerio. Pero yo me di cuenta, hermano, que, o sea, hay que tumbar mucho polvo para tú poder tener éxito en eso. Para no decir otra palabra un poquito más. Hay que lamber. Hay que lamber muchísimo. Conocí muchos pastores serios, gente buena, hice buenos amigos allá, pero también conocí un montón de pastores que son más brutos que yo. Sí, claro. Y que son gente que deberían estar presos algunos o deberían estar de psicólogos, de psiquiatras, gente con problemas psicológicos serios. Eso se ve mucho en Estados Unidos. Entonces, tú tienes que lamberle los zapatos. No, o sea, eso es algo que yo mismo dije. Esto no es para mí, dije yo. Yo dije, esto no es para mí. Está complicado. De corazón yo lo dije. Entonces, uno normalmente lo ve así y hay personas que miden su éxito por su presencia en Estados Unidos. A tal punto de que muchos predicadores y evangelistas viven constantemente en Instagram, en joseo feo, mandando historias. Si él ve que esa historia se ve como Estados Unidos y que hay una palabrita en inglés. Él manda un fueguito, él hace algo, joseando su visa como sea. Fueguito, fueguito, fueguito. Hay uno que es amigo tuyo. ¿Qué? Sí, hay uno que es amigo tuyo que en pandemia conoció a una. Él sabe que ya está casado y se va para allá. Protégelo. Pero mire, en pandemia conseguió su visa. Perdón, conseguió una novia. Comenzó a hablar con una chica. Conseguió una novia, digo una novia. Oye, comenzó a hablar con una novia. Tiene una semana enamorado, hermano. El hombre más enamorado, literal. Amor a primera visa. Está asfixiado como un perro. Cuando esa venezolana le dijo que ella no tenía papeles. Se le fue la mola ahí mismo. Tío mío. ¿Cómo tú ves eso? El tema de conseguirse una gringa. Es el mismo tema que México. La ley de inmigración es muy estricta respecto a la intención que tú tengas al momento de tener un beneficio de inmigración. Son tan estrictos que para ellos hacer un fraude es tan grave como tú asesinar a alguien. Sí. Es imperdonable. De hecho, es una felonía agravada. Así se llama inmigración. Wow, felonía. Son delitos que no tienen reparo en un sentido de que no podemos perdonarlos a menos que sea una situación muy extrema. Sí. Mentirle a un oficial de inmigración, hacer fraude matrimonial es una de las cosas que tiene más consecuencias negativas en inmigración. Wow. Y conocer a alguien, de hecho, es muy desastroso porque tú estás jugando con las emociones de alguien detrás de un fin que no es el correcto. Sí. O sea, hacer fraude por un beneficio de papeles, eso yo pienso que no debería ser ni perdonado ni por Dios. La sangre de Cristo. No debería perdonar. No cubriría eso. Wow. Porque es destruir a una persona. De hecho, el principio que hay detrás de una entrevista consular de matrimonio es esa. El Estado americano quiere proteger a su ciudadano de esta persona que se quiere aprovechar de él. Wow. Ok. Entonces, mucha gente ignora eso y hace 20, 30 años fui al consulado y yo tenía una relación con alguien por papel y me la negaron. Y van ahora, Félix, que eso es lo que yo pienso, la parte que hay que prestarle atención. Sí. Van ahora con una petición real, con su esposa, quizás tienen hijos. Wow. Y no pueden entrar a Estados Unidos porque hace 20 años hablaste una mentira y engañaste a un oficial. Wow. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque hoy en día es mucho más fácil detectar que una relación no es de buena fe. Wow. Porque hay redes sociales, ya todo se hace público. Cuando tú tienes algo así, tú no vas a estar publicando en Instagram que tú tienes una relación con esa persona. Claro. Porque tú lo que quieres son los papeles, tú no quieres exhibir a la persona. La historia muchas veces no coincide. Hay muchos elementos que se dejan de tomar en cuenta y este es el problema de eso. Un evangelista no debería casarse. No conozco a nadie todavía. Siendo sincero. No, 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 no. No, él se casó por amor. Él es amigo de no ser. ¿Seguro? Ese que se casó por amor. ¿Está seguro? Sí, vamos a ayudar. Héctor. Héctor. Amén. Hablaste de fraudes. Sí. ¿Te ha tocado a ti o personas de fe te han propuesto hacer fraudes para entrar a Estados Unidos? Increíblemente, sí. Yo tengo un... Te lo pregunto por lo que dijiste al principio. Una mala experiencia con los cristianos, específicamente con los pentecostales y con todo el respeto de tu audiencia. Yo sé que son mucha gente, son cristianos la mayoría. Y la mayoría son pentecostales también. Son pentecostales, pero no sé, es como que el nivel de honor y de, no sé cómo decirte, de respeto por las cosas que normalmente la gente respeta no lo tiene. Yo veo gente evangélica diciendo que yo gano tanto cuando no gana ni la mitad. Que si hay que hacer un documento, yo lo hace. Gente haciendo cosas que una persona que no conoce a Dios haría. O sea, otra cosa que he visto en este tema es que tienen un miedo los cristianos. ¿Cómo así? O sea, por una cosa exagerada. No, pero explícate, explícate. ¿Cómo así? Parece ser que el Dios, quiero ser cuidadoso con esto porque no es nada personal. Ajá. De hecho, uno de clientes, no vamos a decir nombres, pero tuve que darle una amonestación y decirle, brother, ven acá, ¿qué Dios que tú le sirves? Porque yo leí en la Biblia que cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando Dios la cierra, nadie la puede abrir. Sí. Le dieron la visa, la tiene en sus manos y él no cree que van a entrar a Estados Unidos. Es una tensión, oíste. También, ¿qué pasó? Es una tensión. No, no. Es una epidemia. Ahora no le pasa por la mente. Porque tú lo que dices es, me dieron la visa chepa. Tú piensas, wow, me dieron la visa. En el caso de él, porque en el caso mío no fue así. Pero tú dices, me dieron la visa chepa. No, no, no. Cuando, esa visa nunca, ellos van a echar para atrás y no me la van a dar. Sí. Me entregan la visa en la mano. No, no, no. Cuando yo esté en el avión, o cuando esté en el gate, me van a devolver para atrás. Entré en el avión. No, no. Una gente va a venir de migración. Yo lo entiendo. Y va a entrar en el avión y me va a sacar. Llegué a Estados Unidos. De aduana no me van a dejar pasar. Estoy en Estados Unidos. Un policía me va a agarrar. O sea, es una locura. Es una locura. Yo lo entiendo. Y lo digo, me sorprende mucho porque yo cuando recibí visa la primera vez también era evangélico. Y me pasó exactamente lo mismo. Sí. O sea, me hace cuestionar las creencias que profesamos. Y muchos de ellos son predicadores. Que el Dios que tú tienes no miente. Pero entonces tú tienes un papel en la mano que te lo dieron. Dios te habló y te dijo que esa visa iba a ser tuya. Sí. Te lo profetizó. Pero entonces tú lo tienes materializado y tú no lo crees. Porque si pasó un problemita, antes de que te llegue ese pasaporte, batalla. Sí. Eso es mensaje, mensaje. Yo digo, ven acá, ¿cómo es? ¿Cuáles son los fundamentos realmente? ¿En qué cree un cristiano? El Dios que profesa tanto, que hace milagros, que rompe, que abre. ¿Por qué al momento de aplicarlo no lo hacemos? Mira Héctor, uno de los problemas que nosotros hemos tenido en nuestra comunidad de fe es que hemos teorizado demasiado a Dios. Y hemos limitado a Dios a esa corriente que yo siento que me corre por el cuerpo cuando yo estoy adorando. Sí. Entonces yo creo que eso es solamente Dios. Y ahí yo soy el hombre que tiene más fe, el hombre que más cree, el hombre que más... Pero cuando yo entro a la vida real, al contexto de la vida real... O sea, pero no es una convicción, un sentimiento. No tengo las herramientas para lidiar con la vida real. Claro. ¿Sabes? Y eso es uno de los temas que pude ver cuando trabajé con Ezequiel, que es amigo nuestro. Que la cantidad de necesidad que hay en gente cristiana, gente que no puede dormir. Impresionante. Gente que tiene depresión y gente que está todos los domingos en una iglesia adorando a Dios. Es como que no pueden practicar, no pueden servir genuinamente al Dios en el cual ellos creen. Entonces es un tema de práctica, de entender que Dios no es una teoría. Muchas veces nosotros en el emocionalismo teorizamos demasiado. Claro, que la fe no invalida a tu humanidad. Sí. Yo creo que a los cristianos, en su mayoría, les hace falta ser honestos consigo mismos. Porque la misma Biblia está llena de ejemplos. O sea, estamos hablando de un tipo, Elías, que bajó fuego del cielo. Y el otro día, que se quiere morir y que le tiene miedo a una mujer, que lo mandó a matar. Estamos hablando de un David que era un asesino. No sé si puedo decir eso, pero David no era un flagcito al quech. O sea, David mataba gente, le robaba mujeres a otros hombres, se comía los panes con salami de la preposición. Es una gente que tenía muchos defectos. O sea, nos han querido vender un Dios que invalida esa parte de mí. O sea, que yo tengo que apagarme por dentro porque está mal pensar de una manera u otra. O sea, yo dejé de vibrar con eso, en verdad. Y en el año 2014, yo no sé si fue Dios o fue otra cosa que me habló, pero una voz me dijo, tú no puedes prosperar y ser evangélico al mismo tiempo. Héctor, aparte de amigos, tú y yo somos socios. Sí, claro. Tú eres parte de la cartera de clientes que tenemos en nuestra compañía que se dedica a hacer contenidos para terceros. Dile al mundo que ha sido una buena sociedad. Yo te lo voy a decir ahora, mira. El número de Instagram, dicen ahora. Sí, sí. Tenemos cuánto, dos semanas. Sí. En dos semanas yo tengo... No, pero hemos hecho como... Tenemos tiempo haciendo colaboraciones. Pero ya le metimos fuerte. Sí, le metimos fuerte. O sea, yo me puse la pila ahora porque tú tienes tiempo diciéndome qué hacer. No hacía caso. Sí. Pero te hice caso y tengo más 47.2% de interacción en mi cuenta que anteriormente. Una locura. Y en poco tiempo hemos subido muchísimos seguidores. ¿Usted tiene su empresa? ¿Quiere aumentar sus ventas, su alcance? El mejor. Tírenos. Y comprueba. Y comprueba. Pero parte de lo que ha pasado es que mucha gente ya me ha vinculado directamente contigo y siempre me preguntan, me hacen preguntas sobre ti. Y una de las preguntas comunes que me hacen, Héctor, siempre me dicen, ve acá. Lo primero que me dicen es, ¿y por qué él tiene esos precios? Eso es lo primero que me dicen. ¿Por qué él tiene esos precios? Yo le dije que aún yo siendo amigo tuyo, no sé si tú te acuerdas ese día, que ese día fue en llanto, fue. Ese día que yo le pagué el servicio consular a Héctor, Héctor tenía meses diciéndome, vamos a hacer la visa, vamos a hacer la visa. En ese momento yo tenía la posibilidad económica, estaba ready y yo lo ponía para después porque no tenía, me habían negado tanto que no tenía como la certeza. Me había desilusionado de la palabra. De hecho, eso es uno de los elementos que hacen que te den una visa. Quitarle la ansiedad a que pase un sí. Como le quitaste la ansiedad, automáticamente cuando tú dejas de pedir algo y de buscarlo, te llega a ti. Oye, eso. Es tuyo. Si tú tienes el deseo de entrar a Estados Unidos, es porque probablemente tú vas a entrar a Estados Unidos. Está en tu línea de vida, pero probablemente es saber en qué momento yo puedo hacer eso. Exactamente. Y no basar mi vida en que si no entro a Estados Unidos, yo no voy a ser exitoso, Dios no me va a usar, etc. Es saber cuándo y cuando vayas a hacerlo, buscar una correcta orientación. Yo estaba en ese punto donde ya yo dije, no, ya yo, a mí me está yendo bien aquí, yo estoy haciendo muchas cosas. Yo no necesito ir a Estados Unidos. Y ahí fue que sucedió. Pero estaban en un servicio, estaba predicando a alguien y Héctor, bueno, es una experiencia que no daría el tiempo aquí para explicarla, pero pasó algo espiritual muy bonito. Y yo en lágrimas le hice la transferencia de los cuartos a Héctor. Y efectivamente, cuatro meses después yo tenía mi visa. Tú estabas en Israel. Me llamaste llorando. Tú estabas en Israel. Estabas en Israel y yo lo llamé llorando. Héctor, me hicieron. Guay, 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 guay. Una locura. Pero una de las cosas que me han cuestionado mucho es el precio que tú tienes, los precios tuyos. Mira lo que pasa, Félix. Mi filosofía de trabajo implica que a mí no me gusta trabajar bajo estrés. Normalmente la gente que pide rebajas, yo me he dado cuenta que los clientes que me dan batalla son la gente que pide rebajas. Casi siempre son evangélicos. Ah, pero tú tienes algo contra el evangelio. No, no, espérate. No, es una cizaña lo que tú tienes. No, no, pero en verdad, o sea, la gente que pide rebajas, la gente que regatea son personas que son conflictivos, que quieren hacer lo que ellos quieran, que te insisten de más. Ya yo, gracias a Dios, Dios me ha hecho una persona próspera en muy poco tiempo. El tema mío es una locura. Yo empecé literalmente en el 2017. En el 2019, el 21, mi vida cambió de cero. Una locura. O sea, yo dije, yo hago esto por pasión, porque me gusta y porque quiero prosperar, pero yo no quiero estresarme en el camino. Las personas que cobran barato siempre tendrán muchos clientes, pero también muchos clientes generan mucho estrés. Sí. Esto de bregar con gente, no es fácil. No es fácil, no es fácil. El servicio que yo doy, las atenciones que tú tienes en mi oficina. El final. Oye, el final de esas atenciones. Esto es llegar al consulado. Sí, es verdad. Tú tienes en mi oficina seis tipos de bebidas diferentes. Café, capuchino, agua, vino, sidra. Eso parece un risol. Entonces, encima de eso, una persona que te trata con respeto, una persona que te cumple a tiempo. Por ejemplo, yo tengo un servicio que muy pocos asesores del país lo tienen. Sí, es verdad. Yo te consigo una cita para la próxima semana. Sí, es verdad. Eso tiene esto. Esto tiene esto. Yo tengo una gente que fue en mi oficina el jueves pasado y ayer tuvo la entrevista consular. Es un misterio. Tienes que decir que lo que tú tienes, que lo que tú haces. Otra cosa es que si yo tengo un 95% de aceptación y no trabajo con todo el mundo, si yo trabajo contigo es porque te voy a dar un resultado. Yo no te cobro por una visa. Yo te cobro por un resultado. Y como mis resultados son buenos, el que los quiera tener tiene que pagar lo que yo digo. Si tú no vibras con eso, yo dejé de tener batalla con eso. Yo antes, no, vamos a hacerlo en tanto, no. Mis honorarios son tantos. No, eso está muy caro, entiendo. Sí. Le conviene buscar a otra persona. Porque lo que yo tengo es exclusivo. Sí. Y con ese exclusivo, ¿por qué tú crees que la gente me paga eso? Si es tan caro. No es caro. Tú no lo puedes pagar. Sí. Lo caro no existe. Tú no tienes capacidad para eso o sí la tienes. Tú quieres comprar paz, tranquilidad, seguridad. Que al final lo que a mí me pasa, Feli, me la negaron, pero estoy complacido con su servicio. Esa misma persona que le busqué la cita el jueves. Sí. Le negaron la visa porque él olvidó renovar su registro mercantil. Wow. Y el oficial le cogió con eso. Y él dijo, yo sé que no fue un error tuyo. Voy a renovarlo y vamos a aplicar otra vez de nuevo. Mis clientes repiten conmigo aunque lo nieguen. Wow. ¿Por qué tú crees que lo hacen? El servicio. Por eso yo cobro. ¿Cómo cobro? Claro. Otra cosa que me dicen siempre. ¿Y tú crees que él es mejor que toca viajar? Siempre me preguntan eso. Imposible. Siempre me preguntan eso. Me dicen, ¿él es mejor que toca viajar? ¿Qué te respondes? Una pregunta. ¿Cuál es Maduro? ¿El primer bate o el cuarto bate? El cuarto bate. O sea, el cuarto. Ay, mi padre. No, mira. Mira lo que yo pienso de eso. El término el mejor es un término muy subjetivo. Eso va a depender de quien lo esté observando. Si tú me preguntas, le preguntas a Feli, Feli va a decir que el mejor es quién. Tú. Porque a mí me dieron la visa contigo. No tuviste ninguna experiencia. Normalmente el mejor, para los seguidores de Toca Viajar, ¿quiénes toca viajar? Claro. Yo lo que creo es que hay personas que son buenas, hay otras que son excelentes. Yo creo en la excelencia. Sí. Y Gregorio, de hecho, debo decirle, yo le debo mi carrera a Gregorio Martínez. ¿Qué? Sí, literalmente. ¿Cómo así? Gregorio fue mi profesor. ¿De verdad? Yo cogí clases con él en el año 2017. Fue la persona que yo me pude ver en Gregorio por su nivel de excelencia que tiene. La manera como transmite su honestidad es implacable en ese sentido. Sí. Serio, responsable, muy directo. A mí me gusta eso. Yo emulé muchas de las cosas que tiene Gregorio hoy. Le puse un poquito de sazón. Me deshabitó. Y gracias a eso, Dios nos ha llevado donde estamos. Pero imposible yo pensar que soy mejor que Gregorio. Sí, no. Está bien. Muy duro. Mi profesor y lo respeto, lo amo y es mi amigo también. Eso está bien. Mira, ahorita tú dijiste algo. A mí me gustaría hacer un poquito de reflexión de vida en esa parte. Yo sé que tú lo puedes... Llegó un hombre ahora. Tú lo... El cuarto bate de la vida. Yo sé que tú lo puedes ampliar, lo que te voy a decir. Pero la gente tiende a pensar, Héctor, que calidad de vida es mucho dinero. No. Y por eso, tú te resignas a darle el valor a tu trabajo que tu trabajo se merece. A mí me pasa lo mismo también con el tema de mi agencia. Aunque yo no tengo todavía precios como los voy a tener. Pero hay clientes que se lo encuentran caro eso. Y yo le digo... Yo no quiero ser cliente. Porque realmente lo que yo estoy persiguiendo es calidad. Lo que yo estoy buscando comprar es calidad de vida. O sea, no yo acumulo un viaje de cuarto en una cuenta bancaria. No sé si tú me entiendes. Es que si traes tres, no es bueno. Exactamente. O sea, si es bueno, tiene que ser bueno en todas las áreas. Yo no puedo cambiar felicidad por dinero. Exactamente. Yo no sacrifico mi paz por dinero. Así como tú ves, yo he devuelto cuatro mil dólares en una consulta. Wow. Un proceso. Mira, el otro día fue una persona en mi oficina. Pagó mil ochocientos dólares por una petición. No, dos mil treinta y cinco dólares por una petición. Y le habló mal a mi asistente. ¿Cómo? Sí. Cuando yo vi eso. Yo le dije, Yaskira, llámame a esa persona, por favor. La asente. Querido, una pregunta. ¿Por qué usted le habló mal a mi asistente? Yo no le hablé mal, no. Ok. Te habló mal a ti también. Yaskira, ven acá. Ella te habló mal. Sí. No, yo no le hablé mal a usted. Ok. Alfredo, ven acá. Te habló mal. Dice, sí, le habló muy mal por esto, por esto, por esto. Querida, mire, yo quiero que usted sepa que yo no puedo trabajar con usted. ¿Y por qué esto no sea así? No, es que usted está irrespetando mi espacio de trabajo. Esos muchachos son mis hijos. Y ella a usted no le habló mal. Usted no puede trabajar conmigo porque yo no puedo sacrificar mi paz por dinero. Sí. Aquí están los 2.035 dólares. Si usted va a trabajar conmigo, tiene que sujetarse a mi sistema. Sí. Literalmente la persona se queda porque la gente sabe. Entonces, yo tuve una experiencia, Rafael, en el 21. Yo entré en una depresión que mucha gente no sabe eso. Sí, sí, claro. Pero yo pasé de tener mucha escasez a tener mucha abundancia. Casa nueva, vehículo del año, dinero en una cuenta. Tenía un vehículo que a mí me encantaba. La gloria. Me vano para Punta Cana. Esa subulban. Una locura. Pero me di cuenta en ese tiempo que no es tener dinero. Es necesitar menos cada día. Wow. Obviamente necesitar menos no quiere decir batalla para pagar. Es que tengo lo que necesito. Salomón le decía al creador. No me des tanto que me olvide de ti, pero ni tampoco que te maldiga. Si yo no quiero tener tanto dinero que al final me convierte en alguien que yo no deseo ser. No quiero tener lo suficiente. Cada día necesita menos. Pero en este país es batalla. Mírame ahí que no entré en una parte que es importante. La inmigración deja cuarto, de verdad, sí. Se pica. Porque yo estoy viendo un viaje de gente forrada de inmigración. Mira qué es lo que pasa. Y yo me he enterado de cositas que te han llegado heavy. ¿Cómo así? Sí, de una mensualidad de que llegan bien. No sé de qué me estás hablando. 80 mil dólares, 90 mil dólares. ¿En un mes? Oye, me supo mucho cuarto. Mira que es lo que pasa. Pero qué es esto. Yo tengo una computadora. Que te estoy despegando. Mira que es lo que pasa, Fede. Te voy a hablar un poquito de estadísticas para que tú entiendas de dónde viene. Sí, sí. El fenómeno de inmigración y prosperidad en Dominicana. Nosotros somos cuántos millones de habitantes? 10 millones. Bueno, imagínate que nosotros ocupamos ahora mismo la posición número uno a nivel global de los países que más inmigran a Estados Unidos. Eso vi en tu Instagram esta mañana. ¿Tú sabías que hay un 25% de los dominicanos en Estados Unidos? De los 10 millones, hay dos puntos y pico de millones en Estados Unidos residiendo allá. Este es el país número uno, la embajada que más servicios da a Estados Unidos del mundo. México tiene, Félix, 148 millones de habitantes. Y nosotros tenemos 10 y tenemos un 25% de nosotros allá. ¿Cómo tú crees que van a dar abasto tantos asesores de inmigración? Teniendo un flujo tan alto de personas yendo todos los días al consulado. Visa de paseo, diariamente van más de 1.500 personas al consulado. Multiplica eso por 20 días hábiles. Y multiplica eso por 185 dólares que es la tarifa. La inmigración es un negocio muy lucrativo en este país para el consulado y para todo el que trabaja en inmigración. Yo no conozco ningún asesor que se gane menos de 300 mil pesos haciendo inmigración. No lo conozco. Eso es mucho cual, hermano. De hecho, mis estudiantes, que tengo varios, bendito sea Dios, hay más de 8 personas que han estudiado conmigo y son youtubers famosos, tienen oficinas y demás. Hay uno de ellos, no quiero mencionar nombres para protegerlos, pero se está ganando más de un millón de pesos mensuales. ¡Wow! Son muchos cuartos. Él trabajaba como control aéreo en un aeropuerto y tuvo que renunciar a su trabajo a los 3, 4 meses. ¿Por qué? Porque es que aquí hay dinero porque tenemos una necesidad muy marcada. El dominicano le gusta viajar a Estados Unidos. Pero el misterio que yo todavía me pregunto es cómo tú haces eso desde Moca, hermano. Porque está bien que tú estés aquí en la capital, en Santo Domingo, que es la metrópoli. Bueno, lógicamente. Pero desde Moca, que es un pueblo. Lo que pasa es que yo estoy en Moca físicamente, pero yo estoy en el mundo entero a través de YouTube. Eso fue lo que me cambió la vida, Freddy. En el 19 yo entré a YouTube. Sí. Esto es un canal con 165 mil suscriptores. Sí, sí, sí. Y el lujo de YouTube no son los 3 mil dolaritos que te puedes pagar. 3 mil 700. El lujo de eso es que tú te conviertes en una empresa internacional. Pandemia, pasó un fenómeno rarísimo. Sí, pandemia fue bueno para YouTube. Todas las oficinas de inmigración de Estados Unidos cerraron, pero nosotros abrimos aquí. Cuando eso pasó, yo dije, Gregorio, yo llame a Gregorio. Brother, tenemos la mejor oportunidad del mundo. Dicele, ¿cómo así, hermano? Pues tú estás feo. No, tú estás feo. La gente no tiene nada que hacer en su casa. ¿Qué van a tener que hacer? Poner YouTube y vernos. Empezamos a crear contenidos. Tres videos diarios en YouTube. Compartiendo contenido. Empecé a llegar a recibir pagos en dólares. Me mandaba yo. Bueno, ¿tú te acuerdas de ese quién? Todos los días, gente mandándome dinero para hacer procesos. Porque estaba todo cerrado. Entonces, no es... La crisis no existe. La crisis es un tema mental. Para la gente fue una crisis. Para mí me cambió la vida y me hizo próspero. Mis problemas económicos se acabaron en pandemia. Yo compré, después de pandemia, una oficina que tiene 82 metros. Mi oficina cabe en 35 personas cómodas. Yo compré casa ese año. Yo compré suburban ese año. Me cambió la vida. ¿Por qué? Porque identifiqué una oportunidad dentro de lo que parecía una crisis. O sea, la crisis no existe, Félix. Eso es una oportunidad para tu próspera. Lo que pasa es que tienes que verla. Tremendo. Una de las cosas que más afecta, la parte de los procesos migratorios. Honestamente, Héctor, yo di todos los procesos migratorios que yo tuve. Porque al ser una persona influyente a nivel de Latinoamérica, cuando yo tuve que ir para... Cuando iba para Panamá, tenía que buscar visa. Sí. Cuando fui para Argentina, tuve que buscar visa. Cuando fui para Bolivia, tuve que buscar visa. O sea, tuve que buscar visa para muchísimos países. Cuando fui para Honduras, que ahora no hay, pero en ese tiempo sí había, yo tuve que buscar visa. O sea, yo hice muchos procesos consulares. Y créeme que yo di todos los procesos. Es muy estresante. Es muy estresante. Y se gasta mucho dinero. Se gasta mucho dinero. Agobiante. Pero sobre todo, hay una ansiedad, pero horrible, que ataca a la mayoría de las personas. Sé que tú has tenido que lidiar con muchos clientes en esa situación. ¿Cómo tú ayudas a la gente en esa parte? Bueno, mira, el tema es que como es adentro, es afuera. Cuando una persona tiene ansiedad, está luchando o con el pasado o con el futuro. Normalmente la gente cree que es la crisis que tiene en el presente, pero eso no es el problema. Es que está proyectado allá, se está imaginando allá. Allá él ve que este país no sirve y demás. Y eso hace que los sentimientos que produce esa visualización incorrecta, entonces tú la traes al presente y es un caos. Mira, yo conozco gente que en pandemia ahora, esposos que embarazaron a otras mujeres, mujeres que se dieron embarazadas de otro esposo, gente con depresión. A mi oficina hay gente que van a hacer una consulta y yo termino dando una terapia, literalmente. Bueno, es parte de la asesoría. Por supuesto, por supuesto. Y obviamente tengo las herramientas para abarcar eso, no todo el mundo la tiene, pero he tenido que cerrar la computadora y ponerme a escuchar a la gente ahí. Este país tiene un deseo, un hambre por irse a este país. Y yo no entiendo por qué. Porque este país es maravilloso, hermano. No, que si este país estuviera mal, Félix, la lógica me dice a mí que no, porque de otros países vienen a invertir aquí. O sea, ¿cómo que de Europa vienen, de Estados Unidos invierten aquí? De Rusia vienen a invertir aquí, de Canadá vienen a invertir aquí. Entonces, no estamos mal. Todos los días hay gente que se hace rica en este país. Yo me acuerdo que en el 2007, yo estaba en Malaquía, antes de entrar al lado de Mateo. Antes de estar en el nuevo testamento. Y yo tenía una visa J1 y después me dieron una visa B1B2 en el 2010. Y yo me acuerdo que ese quien me dijo, tú no te puedes quedar en Estados Unidos. Tú tienes que ser rico aquí. Y después, si tú quieres, te vas. Eso me marcó esa palabra. La entendí en el año 2016. Cuando me vi forzado a hacerlo en contra de mi voluntad. Porque detrás de los miedos que tú tienes, detrás de ese temor a que te vaya mal, a que no es exitoso, ahí es que está el verdadero éxito. Wow. El miedo es básicamente un mapa para tus sueños. ¿Y qué yo aprendí? Aprendí a perseguir mis miedos, Félix. Donde quiera que hay miedo, yo quiero estar ahí. Porque quiere decir que detrás de eso hay algo muy bueno. Tremendo, tremendo. Me imagino que deben de haber personas interesadas en esos. Tú tienes una academia de migración. Sí, damos cursos. Este año tenemos un programa bien extenso. Vamos a dar cuatro cursos. El año básico de peticiones que se añaden a otros cursos de ajuste. Voy a dar un curso de visa de turismo para abierto al público. Para personas que se dedican a esto. Para personas que quisieran hacer su propio proceso y ahorren dinero haciéndolo ellos mismos como un profesional. Y para gente que quisieran enseñar a otros abogados y demás. Excelente. Un curso muy chulo. Va a ser bien barato, no va a ser caro. Excelente, excelente eso. Héctor, muchísimas gracias, mi hermano, por estar aquí. Dejamos las redes sociales aquí de el asesor de tu asesor. El cuarto bate. El cuarto bate de la emigración. Ah, pero yo no me puedo ir sin hablarte de esto. ¿El qué? Con todo el respeto. Pero hay un tipo ahí que me cae mal, loco. Que habla mal de ti. ¿Quién? Un asesor de eso, un asesorcito de eso. ¿Qué es lo que él dice? Conchole, me cae mal. Una vez incluso... Él contradice todo lo que tú dices. Un gordito. Yo ni sé cómo se llama. Es como un gordito, un llenito él. ¿Qué es lo que él dice? Varias veces, faltándote al respeto. Sí, pero ¿qué es lo que él dice? Él contradice todo lo que tú dices. Tú dices una cosa, esto él está hablando mentira. Es un tollo lo que él está diciendo. Te voy a hacer una pregunta, Feli. Sí. Cuando tú vas a tumbar mangos, ¿a cuál tú le tiras? Al que esté más maduro. Gracias por la oportunidad, hermano. Esto es Picante Pro de Picante. Suscríbete a este canal. Mantente activo a todo este contenido. Bendiciones.